El Círculo de Graván Llegamos al Círculo Se llama Retoños Martianos Cuida abajo Cuida abajo Ven A ver si hay alguien aquí Entra tú porque yo estoy dentro Si no me lo van a dejar Mira Asómate Déjame Yo no voy a poder entrar No, ya dijeron Mira, está el sin pareo ¿Cómo se llama él? Iber La Radle Y Rachel era la que venía acá Qué lindo como Ay, qué lindo Qué rica la brisa Está grabando Estamos La Radla Establa Y Establa Está grabando File Establa Rel East Eso Pero 1080 Descaras Tres Es Se. En la 17, una vaga entierta frente a Rayamana, en la casa del Gini Semi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!